hola qué tal muy buenas tardes mi querido pueblo de santa marta natalicio samarios a todos los samarios ya todas las amarias ancestrales nativos nacido en la ciudad de santa marta hoy sábado 1 de julio los saluda su amigo el suscrito señor jesús maría enríquez nacido aquí en la ciudad de santa marta cinquia de la unión aldalena sopla ciclón bananero sopla tenemos que quedar una categoría categoría mira mi gente linda mi gente hermosa hoy inició el mes séptimo es decir se partió el año se nos fue ya julio para adelante bueno mire los primeros seis meses de enero a junio para los 195 países del planeta tierra reconocido por la oea la organización de estados americanos la oea se reconoce que solamente hay 195 países más dos agregados que son palestinas y el estado vaticano donde está el papa incluyendo el estado vaticano a palestina serían 197 países violentos todos y todos corruptos el primer semestre del año 2023 ha sido catastrófico violento económicamente malo políticamente corrupto para los 197 países que están en crisis bien lo que está pasando con ucrania y con rusia que está en un conflicto porque el presidente de rusia vladimir putin ataca y ucrania le ha respondido a los ataques que se están dando entre estas dos naciones y que vienen perjudicando a los otros países sobre todo por la por la ideología política y hablando de ideología política pues nosotros en colombia para este año 2023 afectado por la crisis económica política global vamos a tener elecciones para las corporaciones de alcaldes y gobernadores asambleas concejales y juntas al ministro ahora locales para elegir ediles y aquí en la ciudad de santa marta hay tres localidades de la 1 la 2 y la 3 yo de su maría enrique vivo en la localidad 1 donde tengo una casa de mi propiedad compramos en el año 1996 y por ese motivo pues reúno los requisitos y el perfil social y económico y político para recibir el aval de mi partido político a inscribirme ahora en el mes de julio como candidato a la junta mentora local de la localidad 1 manifestándole al pueblo de santa marta que es una oportunidad que tiene el pueblo de samario de elegir a un ciudadano como jesús maría enríquez estoy a cuatro meses de cumplir 60 años de edad tengo 59 y el 10 de noviembre de este año cumpliré 60 años para darle lo mejor a la ciudad de santa marta a la localidad 1 con toda la problemática social y política que nos está afectando no solamente a nivel de ciudad departamental regional o nacional sino a nivel mundial reitero los 197 países estamos en crisis en crisis y santa marta que es una ciudad de la república de colombia no es ajena a ese fenómeno de política corrupta de violencia criminal y de delincuentes de cuello blanco en la oportunidad para santa marta de elegir un señor honesto como jesús maría enrique para yo hacer parte de la junta administradora local de la localidad 1 en la ciudad de santa marta y tratar al 100% de mejorar las condiciones sociopolíticas sociales y económicas de la localidad 1 que se verá reflejado en la ciudad de santa marta capital del departamento del magdalena el domingo 29 de octubre los samaric unidos tienen que tomar una decisión para dignificar las juntas administradora locales hay personas que tienen malos hábitos son corruptos con delincuentes y tienen vínculos con drogas con bandas criminales paramilitarios guerrilleros y la junta administradora local la jal no son para eso son para los ciudadanos líderes comunales con el suscrito de su maría enrique que soy el coordinador del comité de derechos humanos de la junta de acción comunal de la organización privilegio ribera del río portales del arco iris en el sector del piñón ciudad la 29 de julio yo iba la manzana 8 por eso por mi perfil social por mi perfil económico por mi humildad por ser víctima del conflicto armado en situación de desplazamiento aportado le pido humildemente a los samarios que me acompañen el domingo 29 de octubre del año 2023 y en azurda elijan a este señor edil de la junta habitadora local de la localidad 1 para servirle con transparencia y honestidad al pueblo de santa marta desde la localidad 1 vamos a dignificar con honestidad el buen nombre de los samarios santa marta merece lo mejor jesús maría enrique un hijo ancestral de la ciudad de santa marta palabra de honor no lo voy a desfrutar pueblo samario no es más por hoy seguiré montando mi vídeo y ustedes pues aprueben o desaprueben la gestión por el perfil de jesumería enrique y que dios le dé sabiduría para que elijan a los rediles honestos transparentes y buena gente porque hay gente los amo mucho y